Vamos a utilizar una sopa de pollo con conchitas, un canchón o variedad, o algún tipo de variedad de lechuga. Yo traje este lindo repollo morado, me encanta el color, es bastante vivo y al cocinarse queda mejor. Una libra de tocino cortado en cuadros. ¿Qué más tenemos por ahí? Dos cucharadas de jengibre rallado, dos dientes de ajo machacados, un paquete de fideo de arroz, una cucharada de salsa de soya, dos limones, una cucharadita de salsa de almeja. Aquí está salsa de almeja, miren, muy, muy rica, espectacular. Y claro que sí, pizca de sal y pimienta. Entonces, ¿cómo comenzamos? Yo tengo por acá ya listo el agua a punto de ebullición y vamos a ir agregando. Agregue rapidito esta deliciosa sopa. Taquémosle bien todito. Vamos a ir moviendo por acá. Déjenme ver. Este. Ok. Y movemos bien. Ahora empezamos a agregar los ingredientes. ¿Cómo comenzamos? Esto lo voy a dejar de último, pero lo vamos a limpiar. Como lo limpio, lo pueden poner en agüita con sal para quitar cualquier bichito. Yo siempre les corto esta parte de acá. Y le vamos a quitar las primeras hojas. Lo vamos a rallar, a cortar, así medio ralladito. Me encanta el olor, es un olor, no sé, me recuerda a algo. No sé qué es, pero me recuerda a algo. Miren, el color es súper lindo. Ese blanco con morado le queda súper bien. Ok. Vamos a ir poniendo también un poco de jengibre. Y ajo. ¿Cuál es tu opinión de comer las coles crudas? Sigamos en ensaladas. No tengo ningún problema, solo laven las viendas, inféctenlas. Se pueden comer en ensaladas, se pueden comer. Pongo ajo, lo pongo entero, luego lo vamos a retirar. Hay personas que dicen que es un poco pesada para el estómago, pero bueno, no sé. Yo he probado y pues no mal, el soldado no me ha hecho mal. Vamos ahora con el jengibre. ¿Cómo lo pelamos? Se pela con un cuchillo, nada más lo raspamos con una cucharita, muy, muy suavemente, para quitarle la piel. La piel es súper delgadita. Con cucharita fácil, ¿no? Sí, con la cucharita. No, estás con el cuchillo, le pegas las rodajas y se te va. Te llevas demasiado. Con otros tenés un peito así de jengibre. Jengibre es buenísimo para la salud, aparte que también tiene este rico aroma. Aquí voy a sacar, sacar unas rodajitas nada más. ¿Sabes que leí que el jengibre es bueno para las náuseas matutinas de las que están embarazadas? ¿Ah, sí? Sí, el jengibre. Mira tú. Puede morder un poquito. Huele espectacular. Pero no te lo vayas a comer. Cuando vamos a viajar, cuando viajamos aquí en el programa. Sí, tengo aquí mis compañeros. Nuestra maquillista tenía el truco secreto y funcionó. La que lo probó fue la productora. ¿Funcionó? Funcionó. Pero no se traga, ¿verdad? Mis tres compañeras de viaje no son muy buenas para el asunto de las vueltas. No, no, no. Vamos a ir por ahí. ¿A dónde fuimos? Fuimos a Esquipulas. Pero a ese lugar cerquita de Esquipulas. Iban mal. ¿Cómo se llama el lugar? Fuimos a Olopa. Olopa. En Olopa eso, Olopa es para arriba, para arriba, para arriba. Secretos de Cocina llegó a Olopa. Tuvimos un lugar ecológico muy bonito. Pero jengibre nos salvó. Jengibre. Miren, tocino, quiero ver cantidades, aproximadamente un litro. Voy a quitarlo un poquito nada más. Esto lo vamos a partir en cuadros. No lo vamos a freír. Lo vamos a hacer que se vaya cocinando poco a poco. Va a quedar súper bien esta sopita. Ah, sí. Continuamos hablando del jengibre con nuestra productora, que es locutora, y nos dice también cuando los locutores necesitan aclarar la garganta. ¿Con miel? Bueno, ahorita viene el frío y viene un poco la molestia. Se pone un poco de gaseosa esta oscura que termina en cola. A hervir con un poquito de jengibre. Sí, refresco de cola. Pero así poquito. ¿De cola? Como que fuera un jarabe. Mira tú. Y te queda para la garganta. Genial. Muy bien. Ahora, ¿con qué vamos? Vamos a... Así. Vamos a agregar un poquito de salsa de soja o soya, como quiera llamarle. Un poquito nada más. Solo quiero darle ese saladito rico. Y agrego... ¿Le podrías poner más agua a la cantidad que te dice el sobre de Nort para que no quede saladito? Sí, sí, le puedes poner más agua. No hay ningún problema. Ok. A lo que normalmente hago, se agarro. Ah, ¿y de eso saben qué significa? Que sabe cocinar. Y agarro esto. Y espero que esté calientito para que miren, salga todo lo que está ahí. Así tenemos mucho mejor sabor. No se pierde la salsa, que es muy rica. Esto, esto, este arrocito, perdón, esta masa de arroz la vamos a dejar de último, ¿ok? Esto ya tiene un buen hervor. Ahora, agrego esta colt. Miren, muy fácil la sopa. De excelente sabor. El jengibre, el ajo, todos los ingredientes lo van a hacer bastante, bastante diferente el sabor. Vamos a probar primero cómo va. Oye, cómo va. Vamos a ver. Vamos a probar. A ver, a probar. Ya, ya están. Está ahí, ya están. ¿Qué les falta? Les falta un poquito de sal. Ok. Y voy a poner otro poquito más de jengibre. No les siento desagueto de jengibre ahí. Y yo voy a pedir permiso a la producción para ir poniendo en el agua que está hirviendo ya nuestra sopa criolla de gallina con arroz y chipilín. Tiene, pues, los granos del arroz, así que aprovecho porque el arrocito necesita un poquito de tiempecito para cocinarse. Así, ya adelanté eso. Y recuerden que lo que utilizamos fue un sobre de sopa criolla con arroz y chipilín. Nor, eso es lo que, el primer ingrediente que vamos a necesitar, aquí va, ve, aquí, aquí. Vamos a la pausa. Vamos a una pausa y regresamos a terminar esta sopita. Les va a encantar. Y ya está la comida. Vamos a preguntarle a Chet, ¿cómo va? Ya está la comida. Ya va a estar, vamos a ver. Ya va a estar. Voy probando esto. Uy, qué espectacular. Esa sopa tienen que probarla. Y le voy a ir agregando un poco de acidez. Quiero un acidez justa. No que sepa limón, pero que tenga muy, muy buena acidez. ¿Ok? Vamos a probar otra vez. Se me acabaron las cucharas grandes. Me toca con la cucharita nada más. Vamos a ir probando. Ay, qué cosa más rica. De verdad, está muy bien. Yo creo que con un medio limón me va a bastar. Vamos a verlo repasando de esta increíble sopa que trajimos para ustedes gracias a Nor. Está espectacular. El sabor del tocino. ¿Y qué te quedó? El sabor de todos los ingredientes. El fío de arroz lo vamos a agregar ya de último. Vamos a ver por qué. En una vez colocamos un litro de agua, la sopa de pollo Nor con conchitas. Agregamos jengibre, ajo, salsa de soya, el canchón, tocino y salsa de almeja. Dejamos cocinar a fuego medio por 10 minutos. Agregamos el paquete de fideos. Dejamos cocinar por 2 minutos más y servimos.